No, no, la llamas, le pides disculpas por todo el tiempo que no te ocupaste de ella y le dices la verdad, le dices que tú la amas, que te mueres por verla y que lo único que quieres es estar con tu familia, que es lo más importante. Poniéndome en el lugar de ella, si tuve algún desliz, es comprensible. ¿Quién te pidió que te pongas en el lugar de ella? ¿De quién sos, amiga? Ponerte en mi lugar. Si me pongo en tu lugar, admitiría que la culpa es mía. Mejor deja, seguí poniéndote en el lugar de ella. Pero es que ustedes hace un año que no se ven, oye. O sea, para mí si hay algo peor para una pareja, que estar mucho tiempo juntos, es estar mucho tiempo separado. Además, tú también, ¿qué es lo que quieres, oye? ¿Qué querías? Que se quedara como Penélope, tejiendo y esperando como un idiota al señor. ¿Te gusta a mí con esa historia? ¿Qué se los dio a todos por la mitología ahora? Lo único que sé es que estoy perdiendo a mi familia, no sé si soy claro. Te juro que si no fuera por tomar, no sé qué hago. Yo sé que tenemos que estar todos juntos acá, pero la verdad es que justo ahora Cecilia no quiere venir. Bueno, ¿y si la montaña no viene a Mahoma? Mahoma fue un profeta, querida. Yo soy un inmigrante, sin papeles. Si salgo, no vuelvo más. Y ante la elección, tú prefieres quedarte. No, no. Saliste bien librado, bien parado. ¿Por qué? Bueno, porque ella te engaña con un solo hombre. Y tú, te engañas con toda España. Ojo. Ojo, cuidado, vas a terminar viejo y salvo, ¿viste? Hasta mañana. Muy bien. Vamos a grabar. Esa. Gracias.